Con el fin de compartir un momento de felicidad con los niños y niñas que se encuentran internados en los hospitales nacionales Roosevelt y San Juan de Dios, hoy el presidente de la república Jimmy Morales en compañía de la primera dama Patricia Marroquín de Morales visitó el área de pediatría de ambos centros, donde con afecto entregó a los infantes sonrisas y regalos. La visita del mandatario previo a las fiestas de fin de año forman parte de las acciones que la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente realiza en los centros asistenciales del país para compartir con las familias, pacientes y personal hospitalario. Así, el presidente junto a su esposa entregó no menos de 500 juguetes a los infantes. Es un proyecto que mi esposa siempre ha hecho, el año pasado estuvimos en los hospitales tanto de la capital como del interior, que mi esposa también está visitando y ahora estamos acá en el hospital Roosevelt y vamos después al hospital general para poder compartir un poco con las personas, con el personal también de los hospitales y poder desearles las mejores de las fiestas. La primera visita la hicieron al hospital Roosevelt, donde compartieron con los niños y niñas, enfermedades y doctores. Posteriormente asistió al San Juan de Dios.